¿Qué es el suspenso? Del francés suspense, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como aquel estado de expectación impaciente o ansiedad por el desarrollo de una acción o suceso. Este término es inseparable a la obra de uno de los personajes más reconocidos del séptimo arte, Sir Alfred Joseph Hitchcock. Originario de Leighton Stone, Reino Unido, Hitchcock es considerado uno de los mejores directores y productores de cine de todos los tiempos. Su trabajo fue innovador para la época, ya que marcó una pauta en los recursos narrativos de la cinematografía. Desde la elaboración de guiones más complejos, diferentes manejos de cámara, hasta la creatividad del sonido con la transición del cine mudo al sonoro, fueron aspectos fílmicos que desarrolló a lo largo de su trayectoria para poder atrapar al espectador. Sin embargo, el reflejo de su trabajo se remonta a la etapa de su infancia, que bajo una disciplina de rigidez moral impuesta por su padre y una educación fundamentada en el catolicismo, influyó para que la temática de sus filmes se desarrollaran bajo la premisa de la culpa. Durante su adolescencia, el cine poco a poco tuvo una fuerte influencia en la sociedad británica, por lo que el joven Hitchcock comenzó a tener una afición profunda por las películas de Chaplin, Keaton, Fairbanks y Pickford. El deseo constante de aquel cinéfilo empedernido lo llevó a entrar en la escena gracias a que se presentó con algunos bocetos de decoración para películas mudas en la famous Players Life Sky, compañía cinematográfica estadounidense que había instalado sus nuevos estudios en Londres. Fue así que Alfred pudo entrar en el medio y desarrolló su pasión. Con el pasar de los años, su trayectoria creció localmente hasta que llegó a Hollywood en 1939. Impresionado por los grandes recursos con los que contaba el cine en Estados Unidos en comparación con Inglaterra, Hitchcock trabajó de mejor manera durante las siguientes décadas. Filmes como Rebeca, Encadenados, Extraños en un tren, Psicosis y Los pájaros le valieron múltiples premiaciones, pero sobre todo la admiración a nivel mundial por la complejidad de su trabajo en los géneros del suspenso y thriller psicológico, a pesar de no haber ganado ningún Oscar. Alrededor de seis décadas estuvo colaborando en más de 50 películas, que lo convirtieron en un ícono para la cultura y en el amo del suspenso para la cinematografía. Con información de Eric Gómez, Notimex.